La luna 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 Estoy preparado para lo que vendrá Soy positivo, ya me siento un ganador Voy disfrutando el camino, ya me siento de un millón Yo voy pa'lante, creo mi comunidad Creo mi destino y todo lo que vendrá Yo soy la luz de mi camino y un tremendo afortunado Y mientras más me lo repito, más me quedo asombrado Yo voy pa'lante con mi comunidad Estoy preparado para lo que vendrá Soy positivo, ya me siento un ganador Voy disfrutando el camino, ya me siento de un millón Caminante no hay camino Se hace camino al andar No hay camino sin tropiezos Y no hay éxito sin tropezar Pero no llegues a tu destino Con la música por dentro Sé lo mejor que pueda hacer Y olvide el resentimiento No busques afuera lo que está dentro de ti No quiero que te vayas Sin antes ser feliz Yo voy pa'lante, creo mi comunidad Creo mi destino y todo lo que vendrá Yo soy la luz de mi camino y un tremendo afortunado Y mientras más me lo repito, más me quedo asombrado Yo voy pa'lante con mi comunidad Estoy preparado para lo que vendrá Soy positivo, ya me siento un ganador Voy disfrutando el camino Ya me siento De un millón Sí, 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 sí